¿Qué es el municipio de Valparaíso? Y si me permiten iniciar con una breve cronología de algunos hechos, acontecimientos que se han venido sucediendo en aquella zona. En primer lugar, hacer referencia a que en fecha 1 de julio de este año se logró la detención por parte de la base de operaciones que se encuentra en aquella zona de un vehículo, camioneta Pickup Titan, con dos masculinos a bordo. Estos dos masculinos están actualmente vinculados a una carpeta de investigación en el Fuero Común por el delito de robo equiparado, pero además se le sigue otras investigaciones. Estos sujetos detenidos en aquel lugar, en ese momento, en Valparaíso, no se dan información de que pertenecen a una banda que encabeza un sujeto de apodo El Gabacho, que es el grupo criminal que predomina en aquella zona. Otro acontecimiento se da recientemente, el día 1 de agosto de este año, la misma base de operaciones detiene a tres masculinos, un adulto y dos menores de edad. Los detiene porque les encuentra armas de fuego, pistolas de uso exclusivo del Ejército. A los tres, en primera instancia, los ponen a disposición de la Procuraduría General de la República por el tipo de arma. Con posterioridad, la Procuraduría General de la República nos remite una colaboración para que sea la Procuraduría local quien se encargue de los dos menores de edad, toda vez que esta Procuraduría cuenta con agentes especializados en materia de adolescentes. Derivado de esa detención, pudimos identificar que estos tres masculinos forman parte de la misma banda criminal, la cual es liderada por El Gabacho, de apodo El Gabacho. Respecto al Fuero Común, se llevó a cabo una audiencia de control de los dos menores de edad el día 3 de agosto, es decir, el día de ayer. Y el juez especializado en justicia para adolescentes, de acuerdo a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, otorgó la medida cautelar de prohibición de salir del Estado. Es decir, estos dos menores actualmente están en libertad. Respecto a la investigación del adulto, en este momento me permito cederle el uso de la voz al delegado de la Procuraduría General de la República. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes, distinguidos representantes de los medios de comunicación. Tal y como lo acaba de expresar el señor Procurador General de Justicia del Estado, efectivamente en relación a la detención de estos tres masculinos, dos menores y un adulto, la delegación de la Procuraduría General de la República inició carpeta de investigación precisamente por el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional en contra de la persona que lleva el nombre de Oliver Samuel Grijalva Arias. Esta persona, al iniciar la carpeta de investigación, la llevamos a judicializar al Centro de Justicia Penal Federal, aquí en Zacatecas, y en la audiencia inicial se logró acreditar la legal detención de esta persona. solicitamos precisamente como medida cautelar la prisión preventiva que el juez de control la otorgó, la concedió y el imputado solicitó obviamente el término constitucional de 144 horas para la continuación de la audiencia y esto nos permite a nosotros encontrar mayores elementos para poderlo vincular a proceso y posteriormente hacer la formulación de la imputación. Entonces, la audiencia inicial continuará el próximo lunes 7 de agosto a las 5 de la tarde. Muchas gracias, señor delegado. En relación también con estos tres sujetos a los cuales, les decía, se les aseguraron tres armas de fuego calibre 9 milímetros, derivado de las investigaciones y de los análisis forenses que se le han hecho a las armas, por lo menos una de ellas ya la tenemos vinculada con una carpeta de homicidio del municipio de Valparaíso. Seguramente, en las próximas horas, según avancen estas investigaciones, el resultado será que posiblemente arrojen más eventos positivos en algunos otros hechos delictivos. Bien, se da entonces esta detención por parte de la base de operaciones mixtas en Valparaíso y a los pocos minutos, a las pocas minutos de haber sido detenidos y además porque estas personas fueron trasladadas inmediatamente al municipio de Fresnillo, específicamente a la agencia del Ministerio Público Federal que se encuentra en ese municipio. La Casa de Justicia y el complejo de seguridad que está en aquella cabecera municipal de Valparaíso es atacada por un grupo de sujetos armados. Hacen disparos y específicamente a las 19.30 horas se activa el botón de pánico de uno de los radios que se encuentra dentro de la cárcel distrital de ese municipio que, repito, está en el complejo que es la Casa de Justicia donde hay varias instancias gubernamentales ahí juntas. Entonces, se da ese ataque donde lamentablemente dos elementos del ejército mexicano fueron heridos. Inmediatamente se les prestó el auxilio, fueron trasladados primero a la ciudad de Fresnillo y con posterioridad aquí a la ciudad de Zacatecas y como ustedes lo saben, uno de los elementos del ejército mexicano perdió la vida derivado de las lesiones que eran sumamente graves. Una vez que sucedió este ataque, todas las corporaciones policiacas, junto con el ejército mexicano, implementamos un operativo que hasta el día de hoy, en estos momentos, está en marcha. Ese operativo consiste en la localización y ubicación de este grupo delictivo que atacó al ejército mexicano, pero que además tiene una gran cantidad de actividades delictivas en aquella región. Por lo que el día de hoy, muy temprano, peritos de la Procuraduría, en conjunto con elementos del ejército mexicano, policía ministerial, policía federal, policía estatal y otras corporaciones, como lo es la Procuraduría General de la República y sus agentes de investigación, nos dirigimos a una zona específicamente de la sierra, ahí en Valparaíso, a un lugar que se conoce con el nombre del cerro La Chorreada, en la comunidad y ejido de San Martín. Es un cerro, una ladera de un cerro y en donde hasta las 18.30 horas del día de hoy hemos encontrado 14 cuerpos que corresponde a 11 masculinos y 13 mujeres. En algunos casos, los cuerpos están descuartizados, algunos maniatados y otros son cuerpos recientes, algunos otros no lo son. Además, en el lugar encontramos algunas herramientas, como lo son un talache con mango de madera, casquillos, calibres de distintos calibres, como calibre 22, 9 milímetros, 40 milímetros y 7.62. No hemos detenido el operativo. El operativo continúa en aquella zona. Los peritos de criminalística de campo se encuentran trabajando aún en el lugar y esto es lo que hasta el momento, en ese lugar nosotros tenemos ubicado. Este grupo delictivo, por lo menos en lo que va de este año, tenemos 13 carpetas de investigación por distintos delitos en materia del fuero común. ¿Qué va? Desde desaparición de personas, homicidio, secuestro, robo, etcétera, robo de vehículo. Es decir, este grupo delictivo tiene mucha actividad en ese lugar. Es por ello que este operativo va a continuar seguramente los próximos días también. Señor secretario, cedemos el uso a la hora al secretario de Seguridad, Ismael Cameros. Sí, buenas tardes a todas y a todos los distinguidos representantes de los medios de comunicación. Es importante precisar que los hechos narrados por el Procurador General de Justicia y el delegado de la Procuraduría General de la República ofrecen certeza al trabajo que se está desarrollando el gobierno que encabeza Alejandro Tello y la colaboración que se mantiene con las instancias federales desde el Grupo de Coordinación Local Zacatecas. No puede quedar duda de que la voluntad de las autoridades gubernamentales en la búsqueda de la tranquilidad y la paz social en Zacatecas está dando paso al debilitamiento de los grupos del crimen organizado. Estamos trabajando diferente para evitar que los delitos sean una constante en nuestro territorio, que autoridades estatales y federales contemos con información de inteligencia que nos permita llegar hasta los lugares donde los miembros de estos grupos intentan esconderse y continuar con sus actos delictivos. El gobierno del Estado está decidido a no dar tregua a ningún tipo de acto delincuencial. Seguiremos trabajando para lograr la paz que ha caracterizado a esta entidad zacatecana y a su población. Por lo que acciones como esta tendrán el seguimiento puntual a efecto de llevar ante la justicia a todo aquel que intente vulnerar la tranquilidad social. Los ciudadanos pueden tener la seguridad de que las instituciones que conforman el Grupo de Coordinación Local Zacatecas seguirán trabajando para que los hechos constitutivos de delito no queden impunes. Muchas gracias.